Las tres noticias más importantes del día en Globovisión.com Alimentación en Venezuela es similar a la de países desarrollados. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, aseguró que el nivel de abastecimiento es suficiente para la demanda del pueblo venezolano. Sin embargo, destacó que debido a la guerra psicológica y el contrabando, ha sido afectado el suministro de productos. Hoy se celebran 103 años de la coronación de la Virgen del Valle. Este lunes a las 5 de la mañana se efectuó la Misa de Aurora. Luego, la también llamada Patrona de los Pescadores fue trasladada al campo eucarístico donde se realizó la celebración de la Santa Eucaristía en el municipio Díaz del Estado Nueva Esparta. Reabierto el paso en la Francisco Fajardo. Cerca de las 3 de la madrugada de este lunes, fue reabierto el acceso vehicular en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Santa Cecilia luego de la demolición del puente en este punto de la vía para ser sustituido por una nueva conexión vial. Para más información, ingresa a globovisión.com